¿Cómo grabamos cosas que se quedaron en el tiempo? Grabamos cosas que se quedaron en el tiempo, ¿no? Porque tiene músicas que pasan, tiene sucesos que no sabes cantar más después de un año o dos. Tiene músicas que se quedan en la vida de las personas, que se quedan con un sentimiento muy fuerte con la gente. Músicas que viven por toda la vida. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Es siempre un honor poder llevar un poquito de mi vida, de mi enfoque musical, de mi trayectoria y poder contar a la gente a través de la música cosas que se pasaron en mi vida en esos 55 años de carrera, ¿no? Evidentemente de una forma sintética, pero es una oportunidad. y siempre con la gente oyendo con atención, con cariño, con amor. Es un bumerangue musical que tiene cada espectáculo. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Un reconocimiento en vida es mejor que después del muerto, ¿no? Entonces, sí, no solamente en Argentina. Yo creo que, yo agradezco mucho el suceso que yo tuve y el respeto que la gente tiene por mi trabajo, ¿no? Yo siempre, Benicio decía que tiene dos puertas para pasar, una larga y una estrecha, ¿no? Y tiene que pasar por la estrecha, que es la más complicada. Pero a la hora del reconocimiento, a la hora que las personas reconocen que toca la guitarra todos los días para estar mejor cada día, que la vida empieza hoy, que no tiene que pesar lo que hizo, tiene que pesar lo que tiene que hacer. Entonces, yo vivo de una forma humilde en esta situación y recibiendo bien reconocimiento, claro, y agradeciendo. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará hasta el turno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará.